Prefacio La ciencia histórica nos deja en la incertidumbre de los individuos. Nos revela nada más los puntos por los que estuvieron unidos a las acciones generales. Nos dice que Napoleón estaba enfermo el día de Waterloo, que debe atribuirse la excesiva actividad de Newton a la absoluta continencia de su temperamento, que Alejandro estaba ebreo cuando mató a Clitos, y que la fístula de Luis XIV pudo ser la causa de algunas de sus resoluciones. Pascal razona acerca de la nariz de Cleopatra, si hubiera sido más corta, o sobre un cálculo en la uretra de Cromwell. Todos estos hechos individuales sólo tienen valor porque modificaron los acontecimientos o porque habrían podido desviar la serie de ellos. Son causas reales o posibles. Hay que dejárselas a los sabios. El arte está en oposición con las ideas generales. No describe sino lo individual. No desea sino lo único. No clasifica. Desclasifica. Por mucho que de esto nos ocupemos, nuestras ideas generales pueden parecerse a las que circulan en el planeta Marte, y tres líneas que se cortan forman un triángulo en cualquier punto del universo. Pero mirad una hoja de árbol, con sus nervaduras caprichosas, sus tintes variados por la sombra y el sol, la tumefacción que le produjo una gota de lluvia, la picadura que le hizo un insecto, la huella argentada que le dejó un caracol, el primer oro mortal que anuncia al otoño. Buscad otra hoja exactamente igual en todas las grandes selvas de la tierra. Os desafío. No hay ciencia del tegumento en un foliolo, de los filamentos de una célula, de la curvatura de una vena, de la manía de un hábito, de las sinuosidades de un carácter. Que tal hombre haya tenido la nariz torcida, un ojo más alto que otro, nudosa la articulación del brazo, que acostumbrara comer a tal hora una pechuga de pollo, que prefiriese el Malboise al Chateau Margaux, he aquí lo que no tiene paralelo en el mundo. ¿Lo mismo que Sócrates? Tales habría podido decir, yo sólo sé que no sé nada, pero no se habría frotado la pierna de la misma manera en la prisión, antes de beber la cicuta. Las ideas de los grandes hombres son el patrimonio común de la humanidad. Cada uno de ellos sólo es dueño realmente de sus singularidades. El libro que describiese a un hombre en todas sus anomalías sería una obra de arte, como una estampa japonesa en la que se ve eternamente la imagen de una pequeña oruga percibida una vez a una hora particular del día. Las historias permanecen mudas sobre estas cosas. En la ruda colección de materiales que suministran los testimonios, no hay muchos datos singulares e inimitables. Los biógrafos antiguos, sobre todo, son avaros de ellos. Como sólo estimaban la vida pública o la gramática, nos transmitieron sobre los grandes hombres sus discursos y los títulos de sus libros. Fue el mismo Aristófanes el que nos proporcionó el gusto de saber que era calvo. Y si la nariz chata de Sócrates no hubiera servido para comparaciones literarias, si su costumbre de caminar con los pies descalzos no hubiese formado parte de su sistema filosófico de menosprecio del cuerpo, no conservaríamos de él más que sus interrogatorios de moral. Las chismografías de su etonio no son más que polémicas rencorosas. El buen genio de Plutarco hizo de él a veces un artista, pero no supo comprender la esencia de su arte, puesto que imaginó paralelos, como si dos hombres propiamente descritos en todos sus detalles pudieran parecerse. Se ve uno reducido a consultar a Ateneo, a Ulogelio, a los Escoliastas y a Diógenes Laercio, que creyó haber compuesto una especie de historia de la filosofía. El sentimiento de lo individual se ha desarrollado más en los tiempos modernos. La obra de Boswell sería perfecta si no hubiera juzgado necesario citar la correspondencia de Johnson y las digresiones sobre sus libros. Las vidas de personas eminentes, por Aubrey, son más satisfactorias. Aubrey tuvo, sin duda alguna, el instinto de la biografía. Cuán lamentable es que el estilo de este anticuario no esté a la altura de su concepción. Su libro hubiera sido el solaz eterno de los espíritus reflexivos. Aubrey no experimentó nunca la necesidad de establecer una relación entre los detalles individuales y las ideas generales. Le bastó que otros hubiesen señalado para la celebridad a los hombres que le interesaron. La mayor parte de las veces no sabemos si se trata de un matemático, de un hombre de estado, de un poeta o de un relojero. Pero cada uno de ellos tiene un rasgo único que lo diferencia para siempre entre los hombres. El pintor Hokusai esperaba llegar cuando tuviera 110 años al ideal de su arte. En ese momento, decía, cualquier punto, cualquier línea trazados por su pincel estarían vivos. Por vivos, entended individuales. Nada más parecido que los puntos y las líneas, la geometría se funda en este postulado. El arte perfecto de Hokusai exigía que nada fuese más diferente. Así pues, el ideal del biógrafo sería diferenciar infinitamente el aspecto de dos filósofos que hubiesen inventado aproximadamente la misma metafísica. He aquí por qué Obri, que se interesa únicamente en los hombres, no alcanza la perfección, puesto que no supo realizar la transformación milagrosa que esperaba Hokusai de la semejanza en la diferencia. Pero Obri no llegó a la edad de 110 años. Es muy estimable, sin embargo, y se dio cuenta del alcance de su libro. Recuerdo, dice en su prefacio a Anthony Wood, una palabra del general Lambert, that the best of men are but men at the best, de lo que encontraréis diversos ejemplos en esta ruda y prematura colección. De manera que estos arcanos no deben ser publicados sino hasta dentro de treinta años. Conviene que el autor y los personajes, semejantes a Nísperos, se pudran de antemano. Podrían descubrirse en los predecesores de Obri algunos rudimentos de su arte. Así, por ejemplo, Diógenes Laercio nos enseña que Aristóteles llevaba sobre el estómago una bolsa de cuero llena de aceite caliente y que encontraron en su casa, después de su muerte, cierta cantidad de vasijas de barro. No sabremos nunca lo que Aristóteles hacía con todos estos vasos. Y el misterio es tan agradable como las conjeturas a que nos abandona Boswell sobre el uso que hacía Johnson de las cáscaras secas de naranja que tenía la costumbre de conservar en sus bolsillos. Aquí, Diógenes Laercio se eleva casi hasta lo sublime del inimitable Boswell, pero estos son placeres raros, en tanto que Aubrey nos los proporciona a cada renglón. Spencer era un hombrecito que usaba cortos los cabellos, una gorguerilla y puños pequeños. Barclay vivía en Inglaterra en una época tempore R. Jacobi. Era entonces un hombre viejo de barba blanca y llevaba un sombrero con pluma, lo que escandalizaba a algunas personas severas. A Erasmo no le agradaba el pescado, por más que nació en una ciudad de pesca. Por lo que se refiere a Bacon, ninguno de sus servidores se atrevía a comparecer en su presencia sin botas de cuero de España, porque percibía inmediatamente el olor del cuerde de cerro, lo que le desagradaba. El Dr. Fuehler tenía tan resistente la cabeza para el trabajo que paseándose y meditando antes de cenar comía un pan de dos sueldos sin darse cuenta. Sobre Sir William Davinat hace esta observación. Estuve en su entierro. Tenía un ataúd de nogal. Sir John Denham aseguró que era el ataúd más bello que había visto en su vida. Escribe a propósito de Ben Johnson. Oí decir a Lacey, el actor, que acostumbraba llevar un capote semejante al de un cochero, con cisuras en las axilas. He aquí lo que le llama la atención en William Prine. Esta era su manera de trabajar. Se ponía un gorro grande cosido que le caía por lo menos dos o tres pulgadas sobre los ojos y que le servía de pantalla para protegérselos de la luz. Y cada tres horas, poco más o menos, su criado debía traerle un pan y un tarro de cerveza para alegrar sus espíritus. De manera que trabajaba, bebía y masticaba su pan y esto lo sostenía hasta la noche en que hacía una buena cena. Hobbes se volvió muy calvo en su vejez. Sin embargo, en su casa, tenía la costumbre de estudiar con la cabeza descubierta y decía que no se resfriaba nunca, pero que su aburrimiento más grande consistía en impedir a las moscas que se posasen en su calva. Nada nos dice de la Océana de John Harrington, pero nos cuenta que el autor AODNI 1660 estuvo prisionero en la torre y luego en Portsea Castle. Su permanencia en estas prisiones, siendo como era gentil hombre de alto espíritu y de carácter arrebatado, fue la causa procatártica de su delirio o de su locura, que no fue furiosa porque conversaba muy razonablemente y era de compañía agradabilísima, pero le vino la fantasía de que su sudor se transformaba en moscas y a veces en abejas, e hizo construir una casita ligera de tablas en el jardín de Hart frente a St. James Park para hacer la experiencia. La volvía hacia el sol y se sentaba enfrente, luego hacía traer sus colas de zorra para cazar y exterminar todas las moscas y abejas que descubría. Enseguida cerraba las vidrieras. Ahora bien, esta experiencia la hacía solo en el verano, de manera que algunas moscas se ocultaban en las hendiduras y en los pliegues de las cortinas. Al cabo de un cuarto de hora, el calor hacía salir de su escondite una mosca o dos o más. Entonces exclamaba, ¿no veis claramente cómo salen de mí? He aquí lo que nos dice de Meriton. Su verdadero nombre era Het. Bobby lo conoció bien. Nació en... Era librero en Little Britain. Había estado entre los bohemios. Tenía el aspecto de un bribón con sus ojos burlones. Podía cambiarse en no importa qué forma. Quebró dos o tres veces. Por último fue librero. Ganaba su vida con sus garabatos. Le pagaban veinte chalines por hoja. Escribió varios libros The English Rogue, The Art of Weddling, etc. Se ahogó en alta mar, yendo a Plymouth hacia 1676, a la edad de 50 años. Por último, es menester citar su biografía de Descartes. ¿Cómo pasó el tiempo en su juventud y por qué método se volvió sabio? Él lo refiere al mundo en su tratado del método. La compañía de Jesús se glorifica de que la orden haya tenido la honra de educarlo. Vivió varios años en Egmont, cerca de la Haya, donde fechó algunos de sus libros. Era demasiado sensato para ligarse con una esposa, pero, como hombre, tuvo los deseos y apetitos de un hombre. Vivió, pues, con una bella mujer de buena condición a la que amaba y de la que tuvo algunos hijos, creo que dos o tres. Sería muy sorprendente que hijos de tal padre no hubieran tenido una bella educación. Era tan eminentemente sabio que todos los sabios lo visitaban y muchos de ellos le suplicaron que les mostrase sus instrumentos. En esta época la ciencia matemática estaba muy ligada con el conocimiento de los instrumentos y así como lo decía el señor H.S. en la práctica de los círculos. Entonces él, tirando de un cajoncito bajo la mesa, les mostraba un compás, una de cuyas piernas estaba rota y luego, por regla general, se servía de una hoja de papel doblada en dos. Es claro que Aubrey tuvo la conciencia perfecta de su trabajo. No creáis que desconoció el valor de las ideas filosóficas de Descartes o de Hobbes. No era esto lo que le interesaba. Nos dice muy bien que el mismo Descartes expuso al mundo su método, no ignora que Harvey descubrió la circulación de la sangre, pero prefiere anotar que este grande hombre pasaba sus insomnios paseándose en camisa, que tenía mala letra y que los médicos más célebres de Londres no habrían dado seis sueldos por una de sus recetas. Está seguro de habernos ilustrado sobre Francis Bacon cuando nos explica que tenía el ojo vivo y delicado, color de avellana y semejante al ojo de una víbora. Pero no es tan grande artista como Hokusai. No sabía fijar para la eternidad a un individuo por sus rasgos especiales sobre un fondo de parecido con el ideal. Da vida a un ojo, a una nariz, a la pierna, al gesto de sus modelos. No sabe animar la figura. El viejo Hokusai veía claro que era necesario llegar a hacer individual lo que hay más de general. Aubrey no tuvo la misma penetración. Si el libro de Boswell se compusiera de diez páginas, sería la obra de arte esperada. El buen sentido del doctor Johnson se compone de los lugares comunes más vulgares, expresando con la extraña violencia con que Boswell supo pintar, tiene una cualidad única en este mundo. Nada más que este catálogo pesado se parece a los mismos diccionarios del doctor. Podría extraerse una ciencia Johnsoniana con un índice. Boswell no tuvo el valor estético de escoger. El arte del biógrafo consiste precisamente en la elección. No debe preocuparse en ser verídico, debe crear en un caos rasgos humanos. Leibniz dice que para hacer el mundo Dios eligió lo mejor entre los posibles. El biógrafo como una divinidad inferior sabe elegir entre los posibles humanos el que es único. No debe equivocarse ya sobre el arte como Dios no se equivocó sobre la bondad. Es necesario que el instinto de los dos sea infalible. Pacientes de miurgos han acumulado para el biógrafo ideas, movimientos de fisonomía, acontecimientos. Su obra se encuentra en las crónicas, las memorias, las correspondencias y los escollos. En medio de esta reunión grosera el biógrafo escoge elementos con que componer una forma que no se parezca a ninguna otra. No es útil que se parezca a la que fue creada antes por un Dios superior, con tal de que sea única como cualquiera otra creación. Desgraciadamente, los biógrafos han creído por lo común que eran historiadores. Nos han privado así de retratos admirables. Han supuesto que sólo la vida de los grandes hombres podía interesarnos. El arte es extraño a estas consideraciones. A los ojos del pintor, el retrato de un hombre desconocido por Cranach, tiene tanto valor como el retrato de Erasmo. No es por el nombre de Erasmo por lo que es inimitable este cuadro. El arte del biógrafo consistiría en dar tanto valor a la vida de un pobre actor como a la vida de Shakespeare. Es un bajo instinto que nos hace notar con placer el acortamiento del estornomastoideo en el busto de Alejandro o la mecha de la frente en el retrato de Napoleón. La sonrisa de Mona Lisa, de la que nada sabemos, es quizá un rostro de hombre, es más misteriosa. Un gesto dibujado por Hokusai lleva a meditaciones más profundas. Si intentáramos el arte en que descollaron Boswell y Aubrey, no sería necesario indudablemente describir con minucia al hombre más grande o anotar la característica de los más célebres en el pasado, sino narrar con el mismo cuidado las existencias únicas de los hombres, ya hayan sido divinos, mediocres o criminales. Marcel Schuhoff Empedocles Dios supuesto Nadie sabe cuál fue su origen ni cómo vino a la tierra. Apareció cerca de las riberas doradas del río Acragas en la bella ciudad de Agrigento poco tiempo después de que Xerxes hiciera azotar con cadenas al mar. La tradición refiere solamente que su abuelo se llamaba Empédocles. Ninguno lo conoció. Sin duda hay que entender por esto que era hijo de sí mismo, como conviene a un Dios. Pero sus discípulos aseguran que antes de recorrer gloriosamente los campos de Sicilia había pasado ya cuatro existencias en nuestro mundo y que había sido planta, pez, pájaro y doncella. Usaba un manto de púrpura sobre el cual caían sus largos cabellos, ceñía su cabeza una faja de oro, llevaba sandalias de bronce y quirnaldas trenzadas de lana y de laureles. Curaba a los enfermos con la imposición de sus manos y recitaba versos a la manera humérica con acento pomposo desde lo alto de un carro y levantada hacia el cielo la cabeza. Le seguía una multitud que se prosternaba ante él para escuchar sus poemas. Bajo el cielo puro que alumbra los frigales acudían de todas partes los hombres hacia cien pedocles con los brazos cargados de ofrendas los embelesaba cantándoles la bóveda divina hecha de cristal la masa de fuego que llamamos sol y el amor que contiene todo semejante a una vasta esfera todos los seres decía son pedazos desunidos de esta esfera de amor donde se insinúa el odio y lo que llamamos amor es el deseo de unirnos y de fundirnos y de confundirnos como estábamos antes en el seno del dios globular que la discordia ha roto invocaba el día en que la esfera divina se dilatará después de todas las transformaciones de las almas porque el mundo que conocemos es la obra del odio y su disolución será la obra del amor así cantaba él por las ciudades y los campos y sus sandalias de bronce venidas de la conia tintineaban en sus pies y ante él sonaban címbalos entretanto de la boca del etna surgía una columna de humo negro que proyectaba sus sombras sobre sicilia semejante a un rey del cielo en pedocles estaba envuelto en púrpura y ceñido de oro mientras que los pitagóricos calzados de papiro caminaban con sus delgadas túnicas de lino contaban que hacía desaparecer el mal de los ojos disolver los tumores y ahuyentar las dolencias de los miembros le suplicaban que hiciera cesar las lluvias y los huracanes concuró las tempestades sobre un círculo de colinas en selinonte desterró la fiebre haciendo que se derramaran dos ríos en el cauce de un tercero y los habitantes de selinonte lo adoraron y le erigieron un templo y acuñaron medallas en las que su imagen estaba colocada frente a frente de la imagen de apolo otros pretenden que fue auguro e instruido por los magos de persia que poseía la necromancia y la ciencia de las hierbas que enloquecen una vez que comía en casa de anchitos un hombre furioso se precipitó en la sala con la espada en alto Empédocles se puso en pie extendió el brazo y cantó los versos de Homero sobre el nepente que da la insensibilidad y en el acto la fuerza del nepente se apoderó del furioso que permaneció inmóvil con la espada en el aire habiendo olvidado todo como si hubiese bebido el dulce veneno mezclado al vino espumoso de una crátera los enfermos salían a buscarle fuera de las ciudades y estaba rodeado de una multitud de miserables las mujeres se unieron a su séquito besaban la fimbria de su manto precioso una se llamaba Pantea hija de un noble de agrigento debía debía ser consagrada a Artemisa pero huyó lejos de la fría estatua de la diosa y ofreció su virginidad a Empédocles nunca se vieron sus huellas de amor porque Empédocles confería una insensibilidad divina solo decía palabras en el metro épico y en dialecto de Jonia aunque el pueblo y sus fieles se servían del dorio todos sus ademanes eran sagrados cuando se aproximaba a los hombres era para bendecirlos o curarlos la mayor parte del tiempo permanecía silencioso ninguno de los que le seguían pudo jamás sorprenderlo en su sueño no se le vio sino majestuoso Pantea estaba vestida de fina lana y de oro tenía los cabellos dispuestos a la rica moda de agrigento donde la vida se deslizaba a muelle una estrofa roja le sostenía los senos y la suela de sus sandalias estaba perfumada era bella y larga de cuerpo y de color muy deseable es imposible asegurar que Empédocles la amó pero tuvo piedad de ella en efecto el soplo asiático engendró la peste en los campos sicilianos muchos hombres fueron tocados por los dedos negros de la plaga hasta los cadáveres de los animales sembraban en la orilla de las praderas y se veían aquí y allá ovejas muertas con las costillas salientes y Pantea languideció de esta enfermedad cayó a los pies de Empédocles y no respiró ya los que la rodeaban levantaron su cuerpo rígido y lo bañaron con vino y aromas desanudaron la estrofa roja que ceñía sus senos jóvenes y la envolvieron en vendas estrechas y su boca entreabierta estaba detenida por un lazo y sus ojos vacíos no veían ya la luz Empédocles la miró arrancó el círculo de oro que le ceñía la frente y se lo impuso colocó sobre sus senos la guirnalda del aurel profético cantó versos desconocidos sobre la emigración de las almas y por tres veces le ordenó que se levantase y caminara la multitud estaba llena de terror al tercer mandato Pantea salió del reino de las sombras y su cuerpo se animó y se enderezó sobre sus pies todo ceñido por las vendas funerarias y vio el pueblo que Empédocles era evocador de los muertos Picianacto padre de Pantea vino a adorar al nuevo dios dispusieron mesas bajo los árboles de su campo para ofrecerle libaciones a los lados de Empédocles los esclavos sostenían grandes antorchas los heraldos proclamaron como en los misterios el silencio solemne repentinamente a la tercera vigilia se extinguieron las antorchas y la noche volvió a los adoradores hubo una voz fuerte que gritó ¡Empédocles! cuando se hizo la luz Empédocles había desaparecido los hombres no lo volvieron a ver ya un esclavo espantado refirió que había visto un trazo rojo que surcaba las tinieblas hacia la cima del Etna los fieles escalaron las pendientes estériles de la montaña a la luz melancólica del alba el cráter del volcán vomitaba un haz de llamas se encontró en el brocal poroso de lava que circunda al abismo ardiente una sandalia de bronce mordida por el fuego Eróstrato incendiario la ciudad de Efeso donde nació Eróstrato se extendía en la desembocadura del Caistro con sus dos puertos fluviales hasta los muelles del Panormo desde donde se veía sobre el mar teñido profundamente la línea brumosa de Samos rebosaba de oro y de tejidos de lana y de rosas desde el tiempo en que los magnesianos sus perros de guerra y sus esclavos que arrojaban las agallas fueran vencidos en las riberas del meandro desde la época en que la magnífica Mileto había sido arruinada por los persas era una ciudad muelli donde se festejaba las cortesanas en el templo de Afrodita de Taira los habitantes de Efeso llevaban túnicas amorginas transparentes vestidos de lino hilado en la rueca y color de violeta de púrpura y de croco zarapides color de manzana amarilla y blancos y rosados telas de Egipto color de jacinto con visos de fuego y los matices cambiantes del mar y calasirios de Persia de tejido apretado ligero sembrados en su fondo escarlata de granos de oro trabajados en copelas entre la montaña de Prión y un alto acantilado abrupto se distinguía a la orilla del caistro el gran templo de Artemisa ciento veinte años habían sido necesarios para edificarlo pinturas rígidas adornaban sus cámaras interiores cuyo techo era de ébano y de ciprés las pesadas columnas que lo sostenían estaban embadurnadas de minio la sala de la diosa era pequeña y oval en el centro se erguía una piedra negra prodigiosa cónica brillante con dorados lunarios que no era otra que Artemisa el altar en forma de triángulo también estaba tallado en una piedra negra otras mesas hechas de losas negras estaban perforadas con agujeros para dejar correr la sangre de las víctimas de las paredes pendían anchas láminas de acero incrustadas de oro que servían para abrir las gargantas y el piso pulido estaba cubierto de vendas sangrientas la gran piedra negra tenía dos mamas duras y puntiagudas tal era Artemisa de Efeso su divinidad se perdía en la noche de las tumbas egipcias y era necesario adorarla según los ritos persas poseía un tesoro encerrado en una especie de colmena pintada de verde cuya puerta piramidal estaba erizada de clavos de bronce allí entre los anillos las grandes monedas y los rubíes se encontraba el manuscrito de heráclito que había proclamado el reino del fuego el mismo filósofo lo depositó en la base de la pirámide mientras la construían la madre de eróstrato era violenta y orgullosa no se supo quién fue su padre eróstrato declaró más tarde que era hijo del fuego su cuerpo estaba marcado en el lado izquierdo del pecho con una media luna que pareció inflamarse cuando se le torturó las que asistieron a su nacimiento predijeron que estaba sujeto a artemisa fue colérico y permaneció virgen tenía corroído el rostro por líneas oscuras y el tinte de su piel era negruzco desde su infancia le agradó estar al pie del alto acantilado cerca de la artemisión miraba pasar las procesiones de ofrendas a causa de la ignorancia en que se estaba de su raza no pudo ser sacerdote de la diosa a la cual se sentía consagrado el colegio sacerdotal tuvo que prohibirle varias veces la entrada en la nave donde esperaba separar el tejido precioso y pesado que ve la artemisa sintió odio y juró violar el secreto el nombre de eróstrato no le parecía comparable a ningún otro y pensaba que su propia persona era superior a toda la humanidad deseó la gloria al principio se unió a los filósofos que enseñaban la doctrina de heráclito pero no conocían la parte secreta puesto que estaba encerrada en la pequeña celda piramidal del tesoro de artemisa eróstrato conjeturó solamente la opinión del maestro se endureció en el menosprecio de las riquezas que le rodeaban su disgusto por el amor de las cortesanas era extremado se creyó que reservaba su virginidad para la diosa pero artemisa no tuvo piedad de él el colegio de la jerusia que cuidaba el templo lo creyó peligroso el sátrapa permitió que se le expulsara a los arrabales vivió junto al corezos en una cueva excavada por los antiguos desde allí acechaba en las noches las lámparas sagradas de la artemisión algunos suponen que persas iniciados fueron a conversar con él pero es más probable que su destino se le reveló de improviso en efecto confesó en la tortura que había comprendido repentinamente el sentido de la palabra de Heráclito el camino de arriba y porque el filósofo enseñara que el alma mejor es la más seca y la más inflamada atestó que su alma en este sentido era la más perfecta y que él había querido proclamarlo explicó su acto por la pasión de la gloria y el júbilo de oír que proferían su nombre dijo que sólo su reino hubiera sido absoluto puesto que no se le conocía padre y que a Heróstrato lo habría coronado Heróstrato que él era hijo de su obra y que su obra era la esencia del mundo que de este modo habría sido al mismo tiempo rey filósofo y dios único entre los hombres el año 356 en la noche del 21 de julio cuando aún no ascendía la luna en el cielo el deseo de Heróstrato adquirió una fuerza inusitada y decidió violar la cámara secreta de Artemisa se deslizó pues por el recodo de la montaña hasta la ribera del caistro y subió las gradas del templo los guardias de los sacerdotes dormían cerca de las lámparas santas Heróstrato tomó una y penetró en la nave se percibía un fuerte olor de aceite de nardo las aristas negras del techo de ébano refulgían el óvalo de la cámara estaba dividido por la cortina tejida de hilo de oro y de púrpura que ocultaba la diosa Heróstrato jadeante de voluptuosidad la arrancó su lámpara alumbró el cono terrible de las mamas erectas Heróstrato la sació con ambas manos y besó ávidamente la piedra divina luego dio la vuelta y percibió la pirámide verde donde estaba el tesoro sujetó los clavos de bronce de la puertecilla y la abrió hundió sus dedos en las joyas vírgenes pero sólo tomó el rollo de papiro donde Heráclito escribió sus versos a la luz de la lámpara sagrada los leyó y conoció todo inmediatamente gritó el fuego el fuego atrajo la cortina de Artemisa y aproximó la mecha encendida de la lámpara a la parte inferior la tela ardió al principio lentamente luego a causa de los vapores de aceite perfumado de que estaba impregnada la llama ascendió azulosa a los artesonados de ébano el cono terrible reflejó el incendio el fuego se enroscó en los capiteles de las columnas rastreó a lo largo de las bóvedas una a una las placas de oro consagradas a la potente Artemisa cayeron sobre las losas con resonancia metálica después el haz fulgurante reventó sobre el techo e iluminó el acantilado las tejas de bronce se hundieron Heróstrato se enderezó entre la luz gritando su nombre en la noche todo el artemisión fue una masa roja en el centro de las tinieblas los guardias aprendieron al criminal se le amordazó para que cesara de gritar su propio nombre fue arrojado a los sótanos ligado durante el incendio Artacerces inmediatamente envió la orden de que lo torturaran no quiso confesar más de lo que se ha dicho las doce ciudades de Jonia prohibieron bajo pena de muerte dar el nombre de Heróstrato a las edades futuras pero un rumor lo hizo llegar hasta nosotros la noche en que Heróstrato incendió el templo de Efeso vino al mundo Alejandro rey de Macedonia Crates cínico nació en Tebas fue discípulo de Diógenes y conoció también a Alejandro su padre Ascondas era rico y le dejó doscientos talentos un día que fue a ver una tragedia de Eurípides se sintió inspirado ante la aparición de Telefo rey de Misia vestido con harapos de mendigo y con un cesto en la mano se puso de pie en el teatro y anunció con voz fuerte que distribuiría a quienes los quisieran los doscientos talentos de su herencia y que en lo sucesivo le bastarían los vestidos de Telefo los tebanos se echaron a reír y se agruparon frente a su casa sin embargo él rió más que ellos les arrojó su dinero y sus muebles por las ventanas tomó un manto de tela y una alforja y partió luego al llegar a Atenas vagó por las calles descansó las espaldas contra las murallas entre los excrementos puso en práctica cuanto aconsejaba Diógenes su tonel le pareció superfluo en opinión de carates el hombre no era un caracol ni un paguro permaneció completamente desnudo en la inmundicia y recogió las cortezas de pan las aceitunas podridas y las raspas de pescado seco para llenar su alforja decía que esta alforja era una ciudad amplia y opulenta en la que no se encontraban ni parásitos ni cortesanas y que producía para su rey bastante ajo tomillo higos y pan de este modo crates llevaba su patria a la espalda y se alimentaba no se mezclaba en los asuntos públicos ni siquiera para burlarse de ellos y no afectaba insultar a los reyes no aprobó en lo absoluto este rasgo de Diógenes que habiendo gritado un día hombres aproximaos golpeó con su bastón a los que habían venido y les dijo llamé a hombres y no a excrementos crates fue tierno para con los hombres no se inquietaba por nada las úlceras le eran familiares su gran pena consistía en no tener el cuerpo bastante flexible para lamérselas como hacen los perros deploraba también la necesidad de servirse de alimentos sólidos y de beber agua pensaba que el hombre debía bastarse a sí mismo sin ninguna ayuda exterior al menos él no iba a buscar agua para lavarse se contentaba con frotarse el cuerpo contra las paredes y le incomodaba la mugre habiendo notado que no obran de otro modo los asnos hablaba rara vez de los dioses y no se inquietaba poco le importaba que existieran o no y sabía que nada podrían hacerle por otra parte reprochaba les que intencionalmente hubieran hecho desgraciados a los hombres volviéndoles el rostro hacia el cielo y privándolos de la facultad que tiene la mayor parte de los animales de caminar en cuatro patas puesto que los dioses decidieron que es necesario comer para vivir pensaba crates debían volver el rostro de los hombres hacia la tierra donde crecen las raíces no puede uno alimentarse de aire o de estrellas la vida no fue generosa con él padeció de legañas a fuerza de exponer sus ojos al acre polvo de lática una enfermedad desconocida de la piel le cubrió de tumores se rascó con sus uñas que no se roía nunca y observó que obtenía doble provecho puesto que al mismo tiempo que las gastaba sentía alivio sus largos cabellos se volvieron semejantes a fieltro grueso y los arreglaba sobre su cabeza para preservarse de la lluvia y del sol cuando Alejandro fue a verlo no le dirigió palabras picantes sino que le consideró como a los otros espectadores sin establecer diferencia alguna entre el rey y la multitud Carates no tenía opinión sobre los grandes le importaban tan poco como los dioses los hombres nada más le preocupaban y el modo de pasar la existencia con la mayor simplicidad posible las censuras de diógenes le hacían reír no menos que sus pretensiones de reformar las costumbres Carates estimaba infinitamente superior a cuidados tan vulgares transformaba la máxima escrita en el frontón del templo de Delfos y decía vive tú mismo la idea de un conocimiento cualquiera le parecía absurda no estudiaba sino las relaciones de su cuerpo con lo que él era necesario tratando de reducirlas tanto como se pudiese diógenes mordía como los perros pero Carates vivía como los perros tuvo un discípulo de nombre Metroclo era un joven rico de maronea su hermana Hiparquia bella y noble se enamoró de Carates consta que lo amó y que fue a buscarlo el hecho parece imposible pero es cierto nada la desanimó ni la suciedad del cínico ni su absoluta pobreza ni el horror de su vida pública él la previno que vivía a la manera de los perros en las calles y que buscaba huesos en los montones de basuras le advirtió que no ocultaría nada de su vida común y que la poseería públicamente en cuanto sintiera deseo como hacen los perros con las perras Hiparquia se sometió a todo esto sus padres trataron de retenerla los amenazó con matarse tuvieron piedad de ella dejó entonces el burgo de maronea toda desnuda con los cabellos sueltos cubiertas solo con una tela vieja y vivió con Crates vestida como él dicen que le dio un hijo Pacicles pero nada es seguro a este respecto parece que Hiparquia fue buena con los pobres y compasiva acariciaba a los enfermos con sus manos la mía sin ninguna repugnancia a las heridas sangrientas de los que sufrían persuadida de que eran para ella lo que las ovejas son para las ovejas lo que los perros son para los perros si hacía frío Crates e Hiparquia se acostaban apretados contra los miserables y trataban de darles parte del calor de su cuerpo les impartían el auxilio mudo que los animales se prodigan entre sí les bastaba que fuesen hombres esto es lo que ha llegado hasta nosotros de la mujer de Carades no sabemos cómo ni cuándo murió su hermano Metroclo admiraba a Crates y lo imitó pero no tenía sosiego su salud estaba turbada por continuas flatulencias que no podía contener se desesperó y resolvió morir Crates supo su desgracia y quiso consolarlo comió granos de Altramus y fue a ver a Metroclo le preguntó si era la vergüenza de su enfermedad lo que le afligía hasta ese grado Metroclo le contestó que no podía soportar esta desgracia entonces Crates todo hinchado de Altramuses dejó escapar gases en presencia de su discípulo y le afirmó que la naturaleza sometía a todos los hombres al mismo mal le reprochó enseguida al tener vergüenza de los otros y le propuso su propio ejemplo luego dejó escapar todavía gases tomó de la mano a Metroclo y se lo llevó ambos estuvieron largo tiempo juntos en las calles de Atenas sin duda con Hiparkia se hablaban poco no tenían vergüenza de nada aunque escarbasen en las mismas basuras los perros parecían respetarlos se puede pensar que si el hambre los hubiese acosado habrían peleado los unos contra los otros a mordidas pero los biógrafos no refieren nada de este género sabemos que Crates murió viejo que acabó por permanecer siempre en el mismo sitio extendido bajo los cobertizos de un depósito del Pireo donde los marinos resguardaban los fardos del puerto que cesó de vagar en busca de alimentos que roer no quiso siquiera extender el brazo y que se le encontró un día desecado por el hambre séptima hechicera bajo el sol africano séptima fue esclava en la ciudad de Adrumeto su madre Amoena fue esclava y la madre de esta fue esclava y todas fueron bellas y obscuras y los dioses infernales les hicieron conocer filtros de amor y de muerte la ciudad de Adrumeto era blanca y las piedras de la casa en que vivía séptima eran de un rosa trémulo y la arena de la playa estaba sembrada de conchas que rueda el mar tibio desde la tierra de Egipto hasta el sitio en que las siete bocas del Nilo derraman siete vasos de diferentes colores en la casa marítima en que vivía séptima se oía morir la franja de plata del Mediterráneo y a sus pies un abanico de líneas azules deslumbrantes se desplegaba hasta el confín del cielo las palmas de las manos de séptima estaban enrojecidas de oro y teñida la extremidad de sus dedos sus labios olían a mirra y sus párpados ungidos estremecían suavemente así caminaba ella por los barrios llevando a la casa de los servidores una cesta de panes frescos séptima se enamoró de un joven libre sextilius hijo de Dionisia pero no les está permitido ser amadas a las que conocen los misterios subterráneos porque se hayan sometidas al adversario del amor que se llama anteros y así como eros dirige el centelleo de los ojos y agusa las puntas de las flechas anteros desvía las miradas y embota la aspereza de los dardos es un dios benéfico que se asienta en medio de los muertos no es cruel como el otro posee el nepente que da el olvido y como sabe que el amor es el peor de los dolores terrestres odia y cura el amor sin embargo es impotente para arrojar a eros de un corazón por el ocupado entonces se apodera del otro corazón de este modo anteros lucha contra eros he aquí porque sextilius no pudo amar a séptima tan pronto como eros llevó su antorcha al seno de la iniciada anteros irritado se apoderó del que ella quería amar séptima conoció el poder de anteros en los ojos bajos de sextilius y cuando el temblor purpurio invadió el aire de la tarde salió por el camino apacible en el que los enamorados beben vino de dátiles recargados contra los muros pulidos de las tumbas la brisa oriental esparase su perfume sobre la necrópolis la luna nueva todavía velada vaga por ella incierta muchos muertos embalsamados yacen en torno de adrumeto en sus sepulcros y allí dormía Foinisa hermana de séptima esclava como ella y muerta a los dieciséis años antes de que ningún hombre hubiera aspirado su olor la tumba de Foinisa era estrecha como su cuerpo la piedra oprimía sus senos ceñidos por las vendas cerca de su frente baja una larga losa detenía su mirada vacía de sus labios enegrecidos escapaba aún el vapor de los aromas en que la habían bañado en su mano quieta brillaba un anillo de oro verde con dos rubíes incrustados pálidos y turbios pensaba eternamente en su sueño estéril en las cosas que no había conocido bajo la blancura virgen de la luna nueva séptima se tendió cerca de la tumba estrecha de su hermana en la buena tierra lloró y frotó su rostro contra la guirnalda esculpida y aproximó su boca al conducto por donde se vierten las libaciones y su pasión se exhaló oh hermana mía dijo apártate de tu sueño para escucharme la lámpara que alumbra las primeras horas de los muertos se extinguió dejaste deslizar de tus dedos el ámpula coloreada de vidrio que te habíamos dado el hilo de tu collar se ha roto y sus cuentas de oro se esparcieron en torno de tu cuello nada de lo nuestro te pertenece ya y sin embargo aquel que tiene un gavilán sobre la cabeza te posee escúchame porque tienes el poder de llevar mis palabras ve a la celda que tú sabes y ruega anteros implora a la diosa Ator suplícale a aquel cuyo cadáver hecho pedazos fue llevado por el mar en un cofre hasta biblos hermana mía ten piedad de un dolor desconocido por las siete estrellas de los magos de Caldea yo te conjuro por los poderes infernales que se invocan en Cartago y a o abría o salval bat bal recibe mi encantamiento haz que sextilius hijo de Dionisia se consuma de amor por mi séptima hija de nuestra madre amoena que se abrace en la noche que me busque cerca de tu sepulcro o foiniza o condúcenos a ambos o potente a la morada tenebrosa ruega a anteros que hiele nuestros alientos y le rehúsa a eros inflamarlos muerta perfumada acoge la alivación de mi voz acrama chalala inmediatamente la virgen ceñida se levantó y penetró bajo la tierra con los dientes descubiertos y séptima avergonzada corrió entre los sarcófagos hasta la segunda vigilia permaneció en compañía de los muertos espió a la luna fugitiva ofreció su seno a la mordedura salada del viento marino fue acariciada por los primeros oros del día luego regresó a drumeto y tras ella flotaba su larga camisa azul entre tanto foiniza rígida vagaba por los círculos infernales y aquel que tiene un gavilán sobre la cabeza no recibió su queja y la diosa ator continuó en su funda pintada y foiniza no pudo encontrar a anteros porque no conocía el deseo pero en su corazón marchito sintió la piedad que los muertos tienen por los vivos entonces en la segunda noche a la hora en que los muertos se libertan para realizar los encantamientos movió sus pies ligados por las calles de adrumeto sextilius sacudido acompasadamente por los suspiros del sueño tenía el rostro vuelto hacia el techo de su cámara surcado de rombos y foiniza muerta envuelta en vendas olorosas se sentó cerca de él y no tenía cerebro ni entrañas pero volvió a colocar su corazón seco en el pecho y en este momento eros luchó contra enteros y se apoderó del corazón embalsamado de foicina inmediatamente ella deseó el cuerpo de sextilius para que se acostase entre ella y su hermana séptima en la casa de las tinieblas foiniza puso sus labios teñidos en la boca viva de sextilius y la vida se escapó de él como una burbuja luego fue a la celda de esclava de séptima y la tomó de la mano y séptima adormecida se dio bajo la mano de su hermana y el beso de foiniza y el abrazo de foiniza hicieron morir casi a la misma hora de la noche a séptima y a sextilius tal fue el fúnebre resultado de la lucha de eros contra enteros y las potencias infernales recibieron a la vez a una esclava y a un hombre libre sextilius descansa en la necrópolis de adormeto entre séptima la hechicera y su hermana virgen foiniza el texto del encantamiento está escrito en la placa de plomo enrollada y atravesada por un clavo que la hechicera deslizó por el conducto de las libaciones en la tumba de su hermana lucrecio poeta lucrecio apareció en una gran familia que se había retirado lejos de la vida civil sus primeros días recibieron la sombra del pórtico de una alta casa construida en la montaña el atrio era severo y los esclavos mudos desde la infancia lo rodeó el menosprecio de la política y de los hombres el noble memius que tenía su edad sufrió en la selva los juegos que lucrecio le impuso juntos se asombraron ante las arrugas de los viejos árboles y espiaron el temblor de las hojas bajo el sol como un velo verde de luz sembrado de manchas de oro consideraron a menudo el dorso rayado de los jabalíes que husmeaban el suelo atravesaron entre enjambres vibrantes de abejas y bandas movibles de hormigas en marcha un día llegaron desembocando de un tallar a un claro todo rodeado de viejos alcornoques tan estrechamente unidos que su círculo cavaba en el cielo un pozo de azul la paz de este asilo era infinita parecía que se estuviese en un ancho camino claro que condujera hacia lo alto del aire divino lucrecio se sintió conmovido por la bendición de los espacios tranquilos con memios dejó el templo sereno de la selva para estudiar la elocuencia en roma el antiguo gentil hombre que gobernaba la alta casa le dio un maestro de griego y le ordenó que no regresase hasta que poseyera el arte de menospreciar las acciones humanas lucrecio no volvió a verlo nunca murió solitario execrando el tumulto de la sociedad cuando lucrecio regresó llevó consigo a la alta casa vacía hacia el atrio severo y entre los esclavos mudos a una mujer africana bella bárbara y perversa memios había regresado a la casa de sus padres lucrecio vio las facciones sangrientas las guerras de los partidos y la corrupción política estaba enamorado e inmediatamente su vida fue hechizada contra las tapicerías de los muros la mujer africana apoyaba las masas contorneadas de su cabellera todo su cuerpo compartía largamente los lechos de descanso rodeaba las cráteras llenas de vino espumoso con sus brazos cargados de esmeraldas translúcidas tenía un modo extraño de levantar un dedo y de mover la frente sus sonrisas venían de una fuente profunda y tenebrosa como los ríos de áfrica en vez de hilar la lana la desgarraba pacientemente en pequeños copos que volaban en torno de ella lucrecio deseaba con ardor fundirse en este bello cuerpo oprimía sus senos metálicos y pegaba la boca a sus labios de un violeta sombrío las palabras de amor pasaron de uno a otro fueron suspiradas les hicieron reír y se perdieron tocaron el velo flexible y opaco que separa a los amantes su voluptuosidad fue más furiosa y deseó cambiar de persona llegó hasta el extremo agudo en que se derrama sobre la carne sin penetrar en las entrañas la africana se replegó en su corazón extranjero lucrecio se desesperó de no poder realizar el amor la mujer se volvió huraña sombría y silenciosa semejante al atrio y a los esclavos lucrecio vagó en la sala de los libros allí desplegó el rollo en que un escriba copiara el tratado de epicuro inmediatamente comprendió la variedad de las cosas de este mundo y la inutilidad de esforzarse en las ideas el universo le pareció semejante a los pequeños copos que los dedos de la africana esparcían en las salas los racimos de abejas y las columnas de hormigas y el tejido movedizo de las hojas fueron para él agrupamientos de átomos y en todo su cuerpo sintió un pueblo invisible y discorde ávido de separarse y las miradas le parecieron rayos más sutilmente carnosos y la imagen de la bella bárbara un mosaico agradable y coloreado y percibió que el término del movimiento de esta infinidad era triste de Ivano lo mismo lo mismo que las facciones ensangrentadas de Roma con sus multitudes de clientes armados y procases contempló el torbellino de rebaños de átomos teñidos por la misma sangre que se disputaban una oscura supremacía y vio que la disolución de la muerte no era más que la liberación de esta muchedumbre turbulenta que se precipita hacia otros mil movimientos inútiles ahora bien cuando Lucrecio se hubo instruido así por el rollo de papiro en el que las palabras griegas como los átomos del mundo estaban tejidas las unas en las otras salió a la selva por el pórtico negro de la alta casa de los antepasados vio el dorso de los cabalíes rayados que husmeaban siempre la tierra luego atravesando el taller se encontró repentinamente en medio del templo sereno de la selva y sus ojos se hundieron en el pozo azul del cielo allí hizo el lugar de su descanso desde allí contempló la inmensidad hormigueante del universo todas las piedras todas las plantas todos los árboles todos los animales todos los hombres con sus colores con sus pasiones con sus enfermedades y su muerte y entre la muerte total y necesaria percibió claramente la muerte única de la africana y lloró sabía que las lágrimas vienen de un movimiento particular de pequeñas glándulas que están bajo los párpados y que son agitadas por una procesión de átomos salida del corazón cuando el mismo corazón ha sido herido por la sucesión de imágenes coloreadas que se desprenden de la superficie del cuerpo de una mujer amada sabía que el amor es causado por la dilatación de los átomos que desean unirse a otros átomos sabía que la tristeza originada por la muerte es la peor de las ilusiones terrestres porque el que muere cesa de ser desgraciado y de sufrir mientras que el que lo llora se aflige con sus propios males y piensa tenebrosamente en su propia muerte sabía que no queda de nosotros ningún doble simulacro para derramar lágrimas sobre su propio cadáver extendido a sus pies pero conociendo con exactitud la tristeza y el amor y la muerte y sabiendo que son imágenes vanas cuando se las contempla desde el espacio tranquilo en el que es necesario encerrarse continuó llorando y deseando el amor y temiendo la muerte he aquí por qué cuando regresó a la alta y sombría casa de los antepasados se aproximó a la bella africana que hacía coser un brebaje sobre un bracero en un vaso de metal porque había pensado aparte ella también y sus pensamientos habían ascendido a la fuente misteriosa de su sonrisa Lucrecio consideró el brebaje todavía hirviente se aclaró este poco a poco y se volvió parecido a un cielo turbio y verde y la bella africana movió la frente y levantó un dedo entonces Lucrecio bebió el filtro y súbitamente desapareció su razón y olvidó todas las palabras griegas del rollo de papiro y por primera vez estando loco conoció el amor y en la noche habiendo sido envenenado conoció la muerte bien Gracias.